con Tokisha, hay que hablar de Tokisha. Bueno, la joven dominicana deslumbró en el desfile de Jean-Paul Gaultier en París, eso fue en Francia. Tokisha llegó en la mañana del miércoles, madrugada de aquí, al gran espectáculo de la marca Jean-Paul Gaultier by Julian Dozina en París. La cantante arribó con un controversial vestido, no le veo lo controversial, pero bueno, ya veremos después, al estilo francés de la marca, con el que acaparó la atención de la prensa internacional y los paparazzi. En la gala también estuvieron presentes varias figuras, entre ellos la también dominicana Cardi B, Offset, su esposo, Ozuna, Camila Cabello, entre otros. De hecho hay un video de ella, pues Camila Cabello, que se encontró con Tokisha y habló con ella, y intercambió ahí impresiones con la dominicana. Así que, bueno, Tokisha de nuevo brillando en Estados Unidos, para amarle a mucha gente, porque hay que decirlo, no es Tokisha lo mejor que, verdad, desde el punto de vista de la música, para mucha gente, sabemos el tipo de letra, la música, incluso hasta con las cosas personales que ya hace, verdad, de su vida privada, pero la muchacha está brillando, está fuera del país, está brillando, llegar a ese nivel no es cualquier cosa, y hay mucha gente que dice que no, que eso es que Tokisha hizo un pacto con seres demoníacos para llegar al éxito, que cuantas pendejadas, que el Illuminati, pero ella está ahí, entonces, por algo será, y no creo que, y mucha gente que le dice incluso, no, que ella no tiene talento, bueno, en lo que es su mundo de la música urbana, porque hay que recordar que ella viene del trap y del rap, entonces, ella se destacó ahí, y aparte también, porque hay que recalcarlo, decirlo siempre, siempre, porque no, miren cómo llegó ella, con todo su estilazo, aquí yo creo que sería escandaloso el vestido, pero allá no, porque en verano, esas son estilos que se utilizan por allá, me parece que es como una tela de jean adelante, de verdad, de jean de azul normal, que nosotros utilizamos aquí, pero bueno, lo importante aquí en esta noticia, es que Tokisha está brillando en Estados Unidos, y vuelvo a recordar, que Tokisha está en la situación en la que está, no es porque nosotros aquí, o en los medios de comunicación, le hemos dado el bombo, que hayamos puesto su música, no, nada de eso, sino porque hubo un grupo de personas que comenzó a escandalizarse con Tokisha, cuando Tokisha no pasaba del underground, Tokisha no sonaba en ningún lado, entonces, ¿qué pasa? Que hubo un grupo de gente, hay que decirlo también, algunos de ellos religiosos, que se escandalizaron con esta muchacha, y ¿qué pasó? Bueno, que la cosa creció como una bola de nieve, y aquí tenemos a Tokisha ahora, en las pasarelas de París, ¿qué más va a pasar con Tokisha? ¿qué más va a venir para esta muchachita? Positividad, porque eso es positivo para ella, son un logro, un éxito, y lamentablemente, aunque a muchos no les guste Dominicana, y eso es lo que ella expresa, que viene de República Dominicana, viene del grajo del barrio, que no por su música, sino por ser la persona que está ahí, por ser introvertida, por ser, ¿cómo se dice? Lo que ella es, sincera, o sea, sí, sincera, sincera, transmitida, open mind, todo eso. Open mind, que ya no le importa lo que el otro piense, y mire el éxito donde está llegando, ya es una figura que hasta seguridad tiene que tener en el suelo europeo, claro, y en Estados Unidos también son locos con Tokisha, Tokisha ya emprendió, ahí el único que faltó fue Kiko el Crazy, ahí, sí, yo quería ver a Kiko ahí, porque yo, yo, como que Kiko es la Tokisha hembra, como en vestimenta, sí, no, Kiko, Kiko en vestimenta es duro, o sea, aquí no lo entendemos porque, ah, que nosotros somos camisa y poloche y cosas, pero Kiko, fuera del país, cuando se va para sus eventos internacionales, el tipo rompe, o sea, siempre sorprende con algo y nunca decepciona, y aquí Tokisha, pues, está por ese camino también. Sí, no, y Tokisha, al fondo lo está logrando, como ya habíamos dicho, no podemos hacer más nada, vialona, sino dársela como, como dice. Exacto, y, y para los gustos, los colores, porque yo no me pongo música de Tokisha en mi casa, ni aunque me paguen, ni siquiera en los audífonos. No, a mí no me gusta tampoco, pero, pero, pero no le quito el mérito. Exactamente, y ese es el punto, o sea, el que no le gusta Tokisha no es obligado seguir, o escuchar la música o nada, o incluso los que quieren, los que no les gusta Tokisha y nos ven, pueden hacerse los locos y irse por ahí, después volver cuando tengamos otro tema, porque son figuras, Tokisha, lamentablemente, es una figura que siempre va a tener que hablar, es una figura de la farándula, del espectáculo, que siempre es tendencia. Entonces, siempre va a estar copada en los principales medios de comunicación, tanto de aquí como de Estados Unidos, y de Europa también, aparte también del equipo que tiene, que, señores, eso pasó, ¿verdad? Vamos a decir a las 3, 4 de la mañana, hora dominicana, la mañana siendo las 9 o las 10 de la mañana ya, y a las 5 y 6 de la mañana, hora dominicana, ya el equipo de Tokisha ya tiene regando esa información.